Soy Cirillo McFlip y voy a investigar Cómo es que dos amigos no se hablan Unidos serán y ahora no Pues solían ver filmes que dan miedo Ahora algo anda mal Por eso yo me pongo a cantar Cirillo McFlip, Cirillo McFlip Cualquier problema lo analizará Los misterios volverán Es un gran detective que historiará Tal vez Sonil y Vinny querían vivir en una casa que estaba embrujada ¡Un fantasma! ¡Muévete, Sonil! ¡Muévete! O tal vez ambos tenían el deseo secreto de montar un perós tigre diente de sable ¡No, yo quiero ir atrás! Cirillo McFlip, Cirillo McFlip Cualquier problema lo analizará Los misterios resolverá Es un gran detective que historiará Lo que podemos asegurar es que Sonil y Vinny ya no se hablan y es una pena Tal vez discutieron por quién era mejor Tomiendo estos picantes chiles jalapeños Amigos no deben pelear Difícil es a quién culpar Tal vez pelearon por ser el más alto O quién aguanta el aire más tiempo Si no, 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 si no